Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me pongas, nos vamos a switche Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Vendo el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que las use Eh, evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay, son Miami sin LeBron y wey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un biche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la bliche Yeah Tú no metes cabras a la man biche Tú no metes cabras a la man biche Y si te me pongas, nos vamos a swing Me tiró tu infeliz ¿Será que se apuntó tu aprendiz? A las clases de John Frank y Riz Suenan los timbales, tu sangre en el tapiz Te escribí en el simpice Celebramos en Paris Me la clavo si es modelo o actriz Ando con los beers locos dentro de los tiroaquis Siempre andamos mosca Esto es guerrilla, no es dosca Es lo mismo que mencione al diablo A que yo lo conozca y le de un co Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me pongas, nos vamos a swing Yo contraigo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique, flow, chipotre Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento, frente al mar lo tengo de pecera Y el sour diesel, directo de la nevera Se bebi del chinga como en prom Yo soy un igua, punta, 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 con En el VIP soy Donald Trump Yo tengo esta gucheta, la fompe Tú no metes cabras, arrabas, biche Tú no metes cabras, arrabas, biche Tú no metes cabras, arrabas, biche Tú no metes cabras, arrabas, arrabas Tú no metes cabras, arrabas, biche Tú no metes cabras, arrabas, biche Tú no metes cabras, arrabas, biche Y si te me focas, nos vamos a switch Tú no metes cabras, yo también tengo sicarios Famosos y millonarios Cabrón, yo no tengo adversarios La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Rada, Louis, B Me extrañaron, ya volví El ma hijo de puta encima de un beat Le pasé por encima y yo ni los beat G6-5 con los padikis Tú te mueres sin llegar aquí Dan mil serian con dos putas en el jetki Pa' guerrer conmigo tienes que subir el kit, cabrón Tú no me te cabras a la fan, bitch Tú no me te cabras a la fan, bitch Tú no me te cabras a la fan, bitch Tú no me te cabras a la fan, bitch Tú no me te cabras a la fan, bitch Tú no me te cabras a la fan, bitch Tú no me te cabras a la fan, bitch Y si te me focas, nos vamos a switch Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny, baby, blah, blah, blah El Jefe Heard this music Jane Alvarez Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Gracias.